¡Cándala, papi! Voy pisando los cristales de este roto corazón que me dejaste tú Voy contando las migajas de un amor que está en rebajas y es mi cruz Me revelo contra todo porque no he encontrado el modo de alejarme Y me quema el pensamiento porque sé que te he querido como a nadie Porque somos la arena y la cal, la tierra y el mar, la furia del viento Porque somos la necesidad que viene y que va y el remordimiento Pero tú vas a volver, vas a volver a buscarme Pero tú vas a volver y yo sé que después no podrás olvidarme Pero tú vas a volver, vas a volver a buscarme En la vida el tiempo se fue y este amor es indomable Voy guardándome las ganas de este amor que se desgrana por la indecisión Ya no muerdo tu manzana, no hay antídoto que cure el desamor Me revelo en mi destierro porque se ha grabado a hierro tu mirada Y te sigo en este juego aunque sé que entre los dos no queda nada Porque somos la arena y la cal, la tierra y el mar, la furia del viento Porque somos la necesidad que viene y que va y el remordimiento Pero tú vas a volver, vas a volver a buscarme Pero tú vas a volver y yo sé que después no podrás olvidarme Pero tú vas a volver, vas a volver a buscarme En la vida el tiempo se fue y este amor es indomable Vuelve, mi niña, vuelve, mi señor Porque sé que tú vendrás, por eso mismo te espero Vuelve, mi niña, vuelve, mi señor Que yo quiero estar contigo, cantala Que si tú quieres que vaya yo voy Si no te tengo no sé ni quién soy Que a mí me mata hasta morir indomable Que si me besas se me sube a la cabeza Que si tú quieres que vaya yo voy Si no te tengo no sé ni quién soy Que a mí me mata hasta morir indomable Que si me besas se me sube a la cabeza y lo sabe Que si tú quieres que vaya yo Que si tú quieres que vaya yo Gracias por ver el video.